Música Falta poco para conocer las tres principales razones para venir a Rota, pero antes la número 4, la malletería. Los roteños llaman a la agricultura y a los agricultores malletería y malletos. Durante siglos, los trabajadores del campo roteño se han dedicado a cultivar la tierra con esmero. Aunque hoy quedan pocos malletos, aún podemos saber más de esta forma de vida gracias al Centro de Recreación de la Malletería Roteña. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Aquí estamos, comiendo arranque roteño, el plato típico del malleto, porque estamos en el Centro de Recuperación de la Malletería Roteña. ¿Queréis conocerlo? Venid conmigo. Música Se conoce por malletos al campesino de la localidad y malletería, su forma de trabajar el campo. Y estos nombres tan peculiares, malletos, malletería, vienen del mes de mayo. Ya que era precisamente en ese mes cuando comenzaban a recolectar sus primeras frutas y verduras. Antes, uno de los principales recursos económicos de aquí de Rota era el campo, la malletería. Y hoy en día esa tradición se ha ido perdiendo. Música Los malletos vivían en chozas de pasto que construían con sus propias manos, con la ayuda de vecinos y familiares. Pues como veis, es muy peculiar y sobre todo, mira, los tomates, los calabacines, todos de cuelga. Y así ellos tenían comida para la época de invierno. Aquí están todos sus aperos, su cocina, su tinaja, su candileja para alumbrarse porque evidentemente no había luz eléctrica. Música Vamos a conocer a un auténtico malleto. Buenas tardes. Ay, buenos días. Mira, aquí estábamos malleteando. Hombre, para mí la malletería es mucho, porque yo me he criado que hacer la malletería. Mis antepasados eran malletos y a mí es un trabajo que me gusta mucho. Entonces yo ahora, al encontrar esta colocación, pues ha dado con la horma de mis zapatos. Música Conocer las raíces de un lugar siempre es motivo para venir. Por ello, la malletería es una razón para visitas rotas. Música Música